¿Qué es el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo? El Evangelio de hoy tomado de San Lucas en el capítulo 17 nos presenta el hecho de 10 leprosos, enfermos, que se encuentran con Jesús y Jesús los sana, pero solamente uno de ellos se devuelve a agradecerle. Los otros nueve siguieron de camino a presentarse los sacerdotes. Esta actitud del Señor hace unos interrogantes. ¿A cuántos he curado? Diez. Y solo uno ha venido a dar gracias. Y este era samaritano, extranjero. Con frecuencia nos sucede a nosotros lo mismo. Nos acordamos mucho de Dios para pedirle. Y está bien, porque al fin y al cabo Él es nuestro Padre y es un Padre misericordioso que siempre está pendiente de nosotros. Pero pocas veces nos acordamos de agradecer. Y así como pedimos, también nuestra actitud ha de ser de agradecimiento. Se ha dicho que el agradecer es el agrado de ser. Y se ha dicho con toda verdad que cuando uno agradece, recibe más beneficios. La actitud agradecida siempre hace que aquel que ha hecho algo por él, se vea estimulado a hacer más. Hoy el Evangelio nos está invitando a vivir agradecidos. A vivir dándole gracias y alabando al Señor por lo que Él hace en nuestra vida. Todo lo que hay a nuestro alrededor es don de Dios. Empezando por la vida y luego el trabajo, la familia, los amigos, el medio ambiente, el agua, la tierra. Son dones de Dios. Y todos estos dones que el Señor nos da es para nuestra propia realización. Somos administradores de esos bienes. Y por eso la invitación es a que sepamos darle gracias a Dios por esos bienes. Y al mismo tiempo los podamos poner al servicio de los demás. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores de nosotros mismos y de los bienes que nos ha dado. Que la gracia del Señor nos acompañe. Y que nos invite siempre la palabra a ser personas agradecidas y solidarias con los demás. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.